hola amigos bienvenido a este vídeo hoy vamos a estar haciendo tipos de movimientos de basquetbol está bien vamos a ver si podemos comenzar aquí es que tienen que tener el manejo y el control vamos a poder hacer estos movimientos ahora es por debajo no me acuerdo como se llama pero comencemos y ahora es por detrás pero por debajo perdón voy a ver vengo ahora ah ok disculpe sigamos ahora vamos a estar tirando tirando, vamos a tirar ven en canastos, a echar esto para acá ven en canastos ahí, vamos a girar ¿vieron? ah, se me olvidó decirle, denle like, denle like, share sin verlo y espero que le haya gustado este video, bueno, no sé por qué lo digo así, me he terminado ay, que loco un anuncio cuando estén jugando hagan un movimiento ahí y después hacen guira, jumpa de todo lo que quieran yo les voy a dar bueno, no es que le voy a dar, sino que le voy a decir algo por si usted juega, para que lo haga y le saltará bien y la podrá meter si tu compañero saca, ¿verdad? te la da drivea, drivea, llega hasta allá vamos tranquilo le voy a hacer pum, pum, pum pum, pum el se echa para el lado tu atacas, le haces, pum, pum y al corozo, el se va para allá atacas haces uno uno dos y tiras está bien bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que les haya gustado y bye